Desde Refugio, Salcido Durango, DJ Salcido Que bonita chupa rosa, la que acaba de volar Se parece a un amorcito, que no he podido olvidar No más una vez la vi, y no le he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde, como yo me he de acordar Me voy a cortar las venas, para demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Ya no hay un que prueba darte, por eso me he decidido A quitarme la existencia, y entiendas que te he querido Se acabó por esos tiempos, que te amaba Me olvidaste y te olvidé, tú bien lo sabes Hoy te encuentras derrotada, por la calle Fue tu culpa, fue tu culpa, bien lo sabes Si no has hecho lo que hiciste con mi vida Me dejaste abandonada, me dejaste abandonada, en este mundo Hoy te encuentras derrotada, hoy te encuentras derrotada, por la calle Fue tu culpa, fue tu culpa, bien lo sabes Música Música No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando, o aún lo sigues pensando Música Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Música Música Hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste, cuando perdiste conmigo Música No podré querer a nadie, necesito tu cariño Música El amor que yo te di, con nadie más lo compares Música Vives en gran opulencia, orgullosos son tus padres Música Música Que termine este fuerte problema, que define esta cruel situación Música Ya no aguanto estos fuertes disgustos, que atormentan a mi corazón Música Sabes bien que eres todo en mi vida, ya no canses a mi corazón Música Yo te quiero y no quiero odiarte, reflexiona mujer y a tu error Música Música Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error Música Tú solo te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música Música Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Música Que estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo Música De mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento Música 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 Que canta por no llorar Música 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 A mi me va a abandonar, yo soy el triste Música 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 Yo soy el triste que canta por no llorar Desde Refugio, Salcido Durango, DJ Salcido